11 de 22 minutos de la mañana de Venezuela, tenemos información para ustedes en directo. La voz de la República Bolivariana de Venezuela se hizo sentir durante la celebración de los 50 años del Instituto Ítalo Latinoamericano en Italia. Allí estuvo nuestro embajador en la Nación Ibérica, Isaías Rodríguez, y lo escuchamos. ...en bloqueo con los Estados Unidos. Se ha empezado en Colombia con los acuerdos de paz en Colombia y ahora está tratando de expresarse en Venezuela. Son dos políticas distintas. Una política de paz y una política de agresión. Son las dos políticas que es América Latina. Nosotros somos, en este momento, víctimas y objetivos de la política de agresión. Y tenemos la mano tendida del Papa para la paz y para el diálogo, tal como esta institución, el ILA, fue creada para el diálogo y nada más. Esta campaña de desinformación, esta campaña internacional, yo entiendo que el Chiebre Torre, porque llega una sola voz, hay un sesgo, no es una campaña objetiva. Y es posible que por esa razón, nuestra querida, apreciada, la honorable Marina Serena, haya sido influida por esta campaña. Y si no hace cuenta, haya ocurrido en un error al señalar que en Venezuela hay una crisis humanitaria. En Venezuela no hay crisis humanitaria. En Venezuela no hay crisis humanitaria. en Venezuela no hay crisis humanitaria en Venezuela hay el deseo de apoderarse de Venezuela para quitarle su petróleo como hicieron en Irak y como hicieron en Libia y como están tratando de hacer en Siria respeto el criterio de quienes tienen vergüenza y respeto el criterio de quienes no tienen vergüenza precisamente para ampliar esta información vamos a establecer de inmediato un contacto vía Skype con el embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Italia Isaias Rodríguez embajador lo escuchamos un abrazo encantado de salud me siento muy feliz y muy contento de por lo menos comunicarme de esta forma con mi pueblo con Venezuela y con ustedes ¿hay alguna pregunta? ¿alguna romanda? como decimos los italianos bien bien bueno vamos a en este caso a decirles que el embajador participó en este caso en la celebración de los 50 años del Instituto Italo Latinoamericano en Italia tuvo esta intervención nosotros vamos a establecer en este caso un nuevo contacto con el embajador en este caso embajador un poco en torno a lo que fue la participación de Venezuela en esta actividad la celebración de los 50 años del Instituto Italo Latinoamericano feliz mañana feliz mañana desde aquí desde Venezuela muchísimo gusto aquí en Italia en este momento son las 5 y media de la tarde estamos celebrando 50 años de lina fue creado en 1965 fue una política de amistos de fanfani desde Italia entre otras cosas para tratar de tender una mano hacia la situación de conflictos imperiales que se planteaban en América Latina entre Estados Unidos y el resto de América Latina algo así como un brazo tendido de Europa hacia América Latina y se construyó este instituto en donde están representados todos los países de América Latina hoy estamos en la actividad y la vicepresidenta de la Cámara de Diputados el lugar donde se estaba realizando este evento dio unas palabras y en esas palabras señaló que en Venezuela hay una crisis humanitaria evidentemente esperamos con todo respeto que terminara la agenda que concluyera la agenda de los ponentes y una vez que concluyó la agenda de los ponentes aproximadamente posiblemente una hora hora y media luego solicitamos respetuosamente la palabra al presidente de Mila y al secretario general no fue concedida y con el mismo respeto que ustedes oyeron dimos esa opinión a los efectos de alertar a quienes estaban allí que en Venezuela no hay crisis humanitaria y que pensábamos incluso que no había ninguna mala intención en la vicepresidenta de la cámara de diputados sino que había sido incluida que está influida por la campaña monstruosa y descomunal que se hace contra Venezuela y Europa interrumpieron cuando señalé que no había crisis humanitaria interrumpieron unas voces desde adentro posiblemente unas 20 personas de 100 personas que estaban allí que empezaron ustedes lo oyeron a decir vergoña vergoña que traducido al español quiere decir vergüenza eso es una vergüenza ¿no? como dejando tratando de dejar de esa manera a Venezuela no solamente como embajador como ciudadano venezolano ¿sí? no es posible que nosotros dejemos pasar una intolerancia de esa manera en ningún lugar del mundo y menos en un recinto como la Cámara de Diputados de Italia pedimos respeto y intervinimos y hicimos un señalamiento el señalamiento es no hay crisis humanitaria lo que hay es una guerra por el petróleo de Venezuela una guerra que está tratando de producir entre nosotros a juicio de ellos un enfrentamiento de manos contra el mal una guerra civil y estábamos incapacidad atendiendo fundamentalmente a los dictados del Santo Padre de asumir frente a eso el diálogo y la paz todo se silenció todo quedó tranquilo nos dieron excusas de parte de la mesa directiva incluso la representante de Italia la la embajadora que representa a Italia en el I nos dio excusas se acercó nos señaló que le parecía no solamente desagradable sino restituoso y descortés que alguien tratará interrumpir a un delegado de Lina el delegado de Venezuela esperamos allí dentro del parlamento italiano esperamos a que sigan desarrollándose los actos hasta que llegó el senador Casino en ese momento nos levantamos porque el senador Casino ha vilipendiado no hay otra presión la palabra vilipendio ha vilipendiado a Venezuela muchísimas veces dentro y fuera del parlamento lo levantamos lo lamentamos muchísimo porque lo queríamos irrespetar la representante del parlamento del gobierno italiano en el Lila el Lila es el instituto latinoamericano no queríamos irrespetarla pero la presencia de Casino nos colmó el vaso hay veces en que la diplomacia no sirve para todo no es posible tener tanta diplomacia sobre todo los latinos que tenemos un poquito de sangre caliente o por lo menos de sangre patriota embajador considera usted que este tipo de intervenciones son una provocación de la derecha internacional para malponer el nombre de Venezuela ante los organismos internacionales esta intervención precisamente que usted estaba teniendo y el cual fue interrumpida de esa manera no quisiera calificarla como una provocación internacional en honor la verdad no creo que eso llegue a ese extremo me parece que lo que ocurrió es que dentro del auditorio dentro de la audiencia dentro de las 100 personas que vengan allí habían algunos empresarios venezolanos a quienes se les deben hay deudas por los ferrocarriles hay deudas por algunas otras cosas y aquí en Europa es muy común que cuando hay deudas o hay créditos y esas deudas no han sido canceladas aun cuando se haya pagado un poco más de la mitad la gente piensa por las deudas y no piensa por la razón aquí es muy común que el dinero influya poderosamente en las opiniones de las personas en este caso quiero insistir que no fue institucionalmente la agresión de Venezuela fue por parte de de quienes estaban en el auditorio y posiblemente ellos influyeron sobre otras personas más no fueron más de 20 pero ustedes oyeron los gritos que fueron esos de ese momento y que en un sitio como ese donde hay bastante acústica bueno parecía que fueran muchísimas eran aproximadamente 20 personas bueno muchísimas gracias embajador por este contacto 10K